Este miércoles en Caradaghi ¿Quién lo planeó? ¿Lo descubriste? El caballero, lo voy a descubrir Si Mahir Cara descubre algo, me ahorcará con sus propias manos No debes saber que fui yo, ¿entiendes? Averígualo Tú lo hiciste 1840 Caradaghi, una historia de amor imposible en Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT